La niña me llenará, no se me ha preparado, se me ha preparado Los policías en la calle de mayo, no se me ha preparado Los policías no están dentro de casa, no se me ha preparado Los policías en el paqueteño, no se me ha preparado Los policías no se paran, ya nos han anunciado el fin de semana Pero cada vez en el centro, yo te he preparado el fin de semana Ya no puedo escapar Los policías en el salón, los policías en la habitación Los policías no se paran, no se me ha preparado Los policías ven en la luna, los policías no se han preparado Los policías en el salón, los policías no se han preparado Los policías no se paran, ya nos han anunciado el fin de semana Siento que me alivianto de lo que quiero y que no me ha preparado Los policías no se han 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 preparado Gracias por ver el video.